Hola chiquetes y chiquetes de la Vila del Pingüí, soy Riotaro61 y quiero daros la bienvenida a otro jueves retro, con Zelda encima, jueves retro y Zelda. En el anterior episodio nos estábamos pasando la mazmorra 2, estuvo un poco mosca porque creo que me estaba dejando el típico habitación que te aparece una escalerita donde te van a dar un objeto, pero estaba mirando por ahí y no he encontrado nada, nada de nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que me lo estoy ordenando todo y otra vez con mi super desayuno, ¿eh? Empezando los jueves por la mañana, bien, como Dios manda. Así que nada, vamos a conseguir, voy a intentar conseguir bastantes rupias y me voy a ir a la mazmorra 3. Voy a ver si puedo comprar también flechas porque tenemos aquí un escudo, espera que lo tenga en pause, porque tengo un escudo, un arco, el cual no tiene flechas, o sea que muy mal, pero bueno, esto lo vamos a dejar por aquí y ya está. Y bueno, pues así va la cosa. Vamos a ver, me voy a poner estos auriculares pequeñitos, la verdad es que lo prefiero. Vale, por aquí no subáis, cabronazos. Voy a intentar conseguir muchas rupias secretas. Y si aparte me van dando tal, pues mira, mucho mejor que mejor. Si no creo mal, eh... Venga, moriros todos, hombre. Y darme rupias, no me dais nada, cabronazos. Vale, por aquí si no creo mal hay algo. Hostia, pero no me salgáis así de sopetón. Cabronazos. Me cago en... Y encima... Es que te lo estoy jugando. Con lo que no debo. Estoy jugando con el analógico. Me cago en su puta madre. Eh, déjame entrar, hombre. Es un secreto para todo el mundo. Pues nada, vamos a ver las rupitas que me das. Me das solamente de... Me han fundido un montón de vidas. Y solamente me das de esta puta mierda. Pues sí que... Y aquí como gilipollas, pegándola a todos. Bueno, pues nada, pues vamos. Esto no sé si lo llega a hacer. Joder, 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 joder. Sí, lo llega a hacer. Y me van a matar. Me van a acabar matando... Pero totalmente. Vale, tenemos que ir por aquí recto. Y vamos a intentar conseguir más rupias. Pero el cabrón se esconde. Le pego con el boomerang y se esconde. Es muy maldito. Venga, va. A ver si me... Y no me dais nada, cabronazos. Bueno, por lo menos un corazoncito para que se calle. Otro corazoncito más. A ver, la verdad es que con esta espada... La verdad es que se agradece bastante, ¿eh? Vale, si no creo mal... Este ya lo hice. Sí, perfecto, pues... Joder, 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 joder. Dejarme en paz, ¿no? Vale, aquí hay... Si no creo mal, hay algo... Que no sé lo que es. Para comprar pócimas. Me voy a guardar el dinero. Porque no me importa que me maten. Y empezar la partida desde cero. Vale, eh... Aquí quiero la vela porque... Venga, hombre. Un corazoncito, sí, joder. Y me lo quitan. Oh, qué rabia me da que solamente puedo atirar un... Un esto en una pantalla, una fogona. Un fogonazo de estos. Me da mucha rabia. Pero, hombre, ¿quieres dispararlo? Pero si es... Y me lo tiras donde no quiero que me lo tires. Uf, qué mosqueo. Vamos a tirarlo para arriba. A ver si así... Y me lo tiras donde no quiero que me lo tires. Ves, cabronazo. Venga, volvamos pues. Encima es que está el... 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 Y me matará. Nada, como aparezcas aquí cerca es que te voy a endiñar que no veas. Venga, ven, Bonico. Ah, Bonico del to. Es que lo tengo que tirar en este de aquí. En este de aquí. Y no me... No sé por qué no me está dejando tirarlo. En serio. Encima lo que me faltaba es... El otro cabronazo ahí tirando. Ahí estás, joder. ¿Y no me has hecho nada? Ah, vale. Es que me estoy confundiendo. Vale. Es que aquí no es. Es en este de aquí abajo. Qué inútil. Venga, métete corriendo. Métete corriendo. A ver, ante todo. Yo quiero mi boli porque tengo aquí mi... Mi mapa de las... De las zonas que quiero visitar. Esta está visitada. Esta está visitada. 30 rupias. Muy bien. Bueno. Me da lo mismo. Estoy al ladito. Y justamente es donde quería ir. O sea que... Continuamos. Tengo que ir aquí. Y en este de aquí creo que hay algo. Más rupi... La de hacerlo, pues... A lo mejor... Bueno, a ver si me dan antes algo. Lo que quiero es que me... Cuando me hacen falta corazones... No me den ninguno. Puta ley de Murphy. De los cojones. Pay me for the door. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Pues nada. Vamos de aquí. Pero para lo que estamos haciendo... Vamos a cogernos el boomerang. Estate quieto, hombre. Y no me vais a dar ninguna rupia, cabrones. Pues no sé si me gusta más este boomerang que el otro, eh. Porque el otro, por lo menos, llega a poquito y llega... Este se va a tomar por cura y tarde en volver. Como Fallers la han liado. Es que como Fallers la han liado. Ti, 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 ti. Un corazoncito. Muy bien. Joder, hombre. No te vayas ahí otra vez arriba. Es por aquí... Aquí abajo hay una cueva. Estoy viendo en mi supermapa. Que no sé de qué va esta cueva. Meet the old man at the grave. Muy bien, pues... Conoce... O sea, encuéntrate con el viejete en la tumba. Pues no sé dónde está la tumba. O sea, que... Que un poco me la repinfla. ¡Hombre, hombre, 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 hombre! ¡Sí, joder, sí, joder! Creo que por aquí podíamos comprar algunas cosillas. Pero, hombre, no me lo quitéis. No me lo quitéis. Tío, qué asco das, ¿eh? Un corazon. No me dais nada, cabrones. Otro corazoncito. Sí, joder, sí, joder. Mierda. No, pues podías haberme dado otro ya y lo rellenamos. ¡Flechas, por favor, flechas! Quiero comprar flechas. Quiero comprar flechas. Y creo que arriba había otra tienda. Que fui, pero como no tenía un duro, pues no pudo hacer nada. ¡Hombre, hombre, hombre! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Espérate, que estoy perdido. Vale, ya sé dónde estoy. Me cago en la leche. ¿Ahora que lo tenía todo completo? ¡Mierda! 250 necesito para comprar el anillo. Nada, que os voy a matar, porque me apetece. Pero no sin antes que me quitéis un poquito de vida, porque esto me encanta, que me quitéis vida. Es lo que más me gusta en el mundo. Quédate quieto, coño. Vale, vamos allá. Pues nos vamos a ir a por la tercera mazmorra. Que está así, no creo mal. Por aquí, 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 por aquí. Y aquí creo que hay... ¡Hostias! Más de estos. Es que se va a tomar por culo. Hombre, lo bueno que tiene es que se va a tomar por culo. Pero a todo lo que pilla, se lo endiña. No, yo quiero el... El estén. Vale, es que no podía seleccionar el arco porque no tenía flechas. Muy bien. Pues yo creo que es... Esto de aquí. Hombre, págame por la puerta. Y me quita 20 rupias. El muy, muy hijo de puta. Dame el boomerang, coño. ¿No me des un corazoncito? Bueno, por nada. Pues tercera mazmorra. ¡Ostras! Muy bien. A ver. Tercera mazmorra. No tengo otro camino nada más que irme por aquí. Y aquí que me van a salir. Hombre. ¿Y vosotros no me queréis dar un corazón? ¡Sí! Estos me quieren. Corazones, por favor. Corazones. Ah, y me los puedo cargar con el boomerang también. Por lo que estoy viendo. Bueno. Siguiente. Siguiente pasadizo. Pues no, no me los puedo cargar con el corazón. O sea, con el boomerang. Muy bien. ¿Y me dais otra llave? Perfectísimo. Vale. ¡Hostia! Claro, y estos no los puedo dar. Vale. Estos los tengo que dar. De lado. De lado. No los puedo ir de frente. Hostia, que jodidos. Por Dios. Y con el movimiento ortopédico de este de mierda. De link. Joder. Si me matarán aquí. Vamos a empezar a poner que aquí ya empezaban a haber cosas que me gustaban. No. Vamos a hacerlo mejor todavía. Vamos a irnos por aquí. Que nos han matado un montón, pero... Venga, matadme todos. Nada. No. Aquí las bombas estos... Joder. Joder. Muerto. Bueno, ya empezamos con las muertes. Estos son duros, ¿eh? Estos son muy duros. Estos son muy duros. Solo quiero decir eso. Ahora paso de las rupias. Darme corazones, hombre. Aunque las rupias también son bienvenidas, pero me hacen más falta los corazones. Corazones, por favor. No me quieren dar corazón a los malditos. Pues si me vuelven a salir voy a pasar de ellos hasta el culo, ¿eh? Pero totalmente. Y estos los tendré que abrir... Los tendré que matar porque... Venga, me he matado a dos. Pero si es que me cambia enseguida de dirección es muy maldito. Así, quedaros quietos, hombre. Paso de la rupia. Me voy a matar a este. Y que me des un corazón. Buah, y aquí lo voy a pasar súper mal. Métete, coño. No, que viene a por mí. Mira, la balsa, lo que estaba buscando. Ahora ya podemos ir a por más corazones. Pues no sé si sería irme de la mazmorra e ir a buscarlos, ¿eh? No sé si sería irme de la mazmorra e irme a buscarlos. Paso. Ya tengo lo que quería de aquí. Para arriba. Y aquí... ¿Qué es eso? Me voy, me voy, me voy pitando. Me voy pitando de aquí. ¿No me queréis dar corazoncitos? Vale, aquí hay una llave. Aquí hay una llave. No, vamos para aquí arriba. A ver qué hay. Uf. Vale, este no se puede mover, pero este seguro que sí. Qué típico de Zelda. Bueno, este es el primero. Este es el genuino. Did you get the sword from the old man on top of the waterfall? Sí, por supuesto. Es la primera que hemos ido a pillar. Ha sido la primera que hemos ido a coger. ¿Y los tengo que matar encima a todos? Dame el boomerang. ¿Qué voy a hacer aquí, escabechina? Hombre, encima se lo puedo matar con... Ahí estamos. Bueno, la llave que hemos malgastado para que me dijera lo de la espada, pues... Pues lo hemos recuperado. Que eso, la verdad, es que está bastante bien. Sí, pero no me hables de nuevo, que ya me lo has dicho, hombre. No te puedo pegar de hostias así. ¡Oh, y me atacas, eh, cabrón! Bueno, ha pasado de todo esto... Y aquí me voy por aquí. Vale. Exactamente. Bueno, me das bombas que me interesan. Y yo creo que por aquí, si no creo mal... Mierda, necesito la bomba. Ahí estamos. Y entramos directamente al jefe. Hostia, hostia, hostia. ¡Oh, qué palizón me ha pegado! ¡Qué palizón me ha pegado! Continuamos, por supuesto. Y a ver si nos dan algún momento, nos dan... Nos dan corazoncitos. Dame corazón. Baba gelatinosa, negra... Que no eres difícil de matar... Y que estás aquí... Y si pa' uno que me das, me lo quitas. ¡Baba gelatin! Señor baba gelatin de Futurama. Bueno, pues ahí estamos. Bueno, ya llevo un corazoncito más. Que no está... No está nada mal. Nada mal. Ahora, para arriba toda hostia. Sin que te cojan estos. Que son unos cabrones. Venga, baba gelatin. Darme cositas. Aunque las rupias me gustan... Bueno, la verdad es que ya puedo conseguir el anillo este. Si voy así... Bueno, a ver cómo nos matamos a este. ¡Hombre, hombre, hombre, hombre! ¡Qué buen rollo! ¡Qué buen rollo! ¡Qué buen rollo! ¡Sí, joder! Así se pasan las cosas, hombre. Le pegas un bombazo de estos de puta chiripa y te lo cargas ahí. ¡Muy bien! Tercera mazmorra ya conseguida. Hemos conseguido, la verdad, otro corazoncito más que nos viene de fábula. Hombre, venga, ahora vienes tú y me jodes. Mira, me largo... Pausamos el juego, hombre. Ya está, ya está bien, hombre. Ya está bien, ya está bien. Bueno, gente, otra mazmorra más. Otro jueves retro más. Ya la verdad es que me queda poco. Me queda poco de lo que quiero conseguir. Con 250 rupias creo que ya podía conseguir el anillo. Con la barquita que hemos conseguido ya puedo irme, la verdad, a varios sitios a conseguir los corazones que me faltan. Que la verdad es que eso me interesa bastante. Y bueno, pues, ¿qué más deciros? Que si os está gustando esta serie que le des al like, que la compartáis con vuestros amigos y conocidos por vuestras redes sociales preferidas. Que si queréis me podéis seguir por Facebook y por Twitter. Querer, por favor, querer seguirme por Facebook y por Twitter en los enlaces que os tengo justamente aquí debajo. Y si no estáis suscritos, pues, podéis suscribiros. Ya sabéis que cada día de la semana durante este verano habrá una temática distinta, ¿de acuerdo? Lunes retro, miércoles reo de los Coster Taikon haciendo un super parque super chulo y super bonito. Jueves retro, viernes arcades. Algunos retos que me están poniendo por ahí por otros youtubers por ahí. O sea, que la verdad es que están muy, pero que muy bien. Pues nada, ¿qué más deciros? Que muchísimas gracias por todo y ¡Adeu! Gracias por ver el video.